El nombramiento de los nuevos ministros generó opiniones divididas en el Congreso. Algunos legisladores cuestionaron el perfil de Jorge Nieto Montesinos en Defensa y Salvador del Solar en Cultura. Sin embargo, otros parlamentarios prefieren esperar a ver los resultados en ambas carteras. Como era previsible el nombramiento del actor y director de cine Salvador del Solar en el Ministerio de Cultura, generó opiniones críticas en el fujimorismo. Muchos recordaron su apoyo a PPK en la campaña y su rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori. Y tampoco voy a descalificarlo porque él haya sido un PPK-ucista acérrimo en la campaña y nos haya maltratado. Eso no es el tema. Ojalá que tenga una buena función. Para mí el hecho de que sea actor no le da la experiencia necesaria para que entre a este ministerio tan importante. Por la izquierda, Marco Arana del Frente Amplio también cuestionó este nombramiento. No quisiéramos que ocurra lo que ocurrió con una ciudadana respetable que todos admiramos y queremos como Susana Vaca, que venía del mundo de la cultura, del espectáculo, de la música, pero eso no necesariamente da credenciales para dirigir un ministerio. Sin embargo, los congresistas de otras bancadas prefirieron darle el beneficio de la duda. Ha hecho un excelente trabajo en lo que significa la difusión y mantener el cine en épocas críticas. Creo que la mejor expresión ha sido Magallanes, que ha ganado varios premios a nivel internacional, y saludar también la elección. Donde hubo mayores observaciones fue en el nombramiento de Jorge Nieto Mondesinos como nuevo titular de Defensa. Al no tener la experiencia operativa, ¿cómo va a conducir las operaciones en el BRAE? Se ha debido buscar a un militar retirado que conozca, digamos, la materia, que conozca los entretolones de las Fuerzas Armadas. Pese a la duda, los legisladores señalan que serán los resultados en sus carteras lo que define el respaldo o no a los nuevos ministros.